El sacerdote polaco Bosiet Gil, conocido como el padre Alberto Gil de Juncalito, permanecerá en prisión preventiva tres meses mientras se desarrolla el proceso donde tendrá que responder por cuatro delitos contra la libertad sexual de menores, dos de ellos cometidos en Polonia y otros dos en la República Dominicana. El tribunal del distrito de Mocotau, en Varsovia, aceptó hoy la petición de prisión provisional interpuesta ayer por la Fiscalía después de escuchar la declaración del religioso. De probarse las acusaciones, el sacerdote polaco podría pasar hasta 12 años en prisión, según la legislación polaca.